Saludos amigos de DeportesTVC.com, les saluda Jimmy Rodríguez. Emocionado, entusiasmado por el estreno de la Olimpia en la Champions de CONCACAF porque lo hace contra un poderoso rival, el América, el más grande de CONCACAF. Siete veces ha ganado esta competición el club mexicano que llega con varias de sus figuras incluyendo la de su entrenador, el indecito Santiago Solari. Le tocó al equipo blanco el rival más complicado que podría haber tenido en esta etapa de octavos de final pero el más grande de Centroamérica, el Olimpia, que nos ha representado de la mejor forma en esta competencia a través de la historia, viéndola ganada en dos ocasiones, siendo finalista en el 2001, semifinalista en la edición pasada pues encara este compromiso con toda la intención de poder dar el batacazo y dejar fuera al conjunto mexicano Pedro Trollio, su entrenador, ha sabido inyectarle esa confianza al equipo pero también en cuanto al juego, consciente, como dice el profesor Trollio, de sus limitaciones pero buscando con las fortalezas que tiene este equipo poder sorprender se necesitará un equipo que sepa presionar al rival, que no lo deje estar cómodo en el estadio y ese ataque directo que puede encontrar algunas fisuras, algunos errores para poder tomar ventaja en esta eliminatoria sabemos que el América es favorito, no hay ninguna sorpresa en ese aspecto pero conociendo la historia y viendo como Olimpia en otras ocasiones ha sabido superar a rivales mexicanos pues hay que esperar esa batalla y que los futbolistas puedan mostrar su mejor juego y tomar ventaja es importante ganar de local para llevar ventaja para la vuelta en el estadio Azteca a través de la historia Olimpia y América se han enfrentado en cuatro ocasiones en torneos oficiales de CONCACAF y Olimpia le gana la serie, ojo en el 85 le ganó y de visita en el estadio La Corregidora también le ganó en el 90 otro partido, así que han habido dos triunfos de los blancos uno de la América y un empate así está la serie, favorable a Olimpia por el momento pero sabemos de que los mexicanos son los más fuertes no pierde un equipo de México, un torneo de la Champions desde 2006 han sido los que lo han ganado desde que Zapriza lo logró en el 2005 así que veremos qué sucede con esta eliminatoria a la espera que Olimpia, repito, pueda tomar ventaja en este duelo de ida el más grande de Centroamérica, León contra el más grande de CONCACAF, las Águilas de la América y lo podemos disfrutar por Deportes Televisatro conéctese con deportestvc.com y sigue informándose con nosotros Saludos